Hola a todos mis queridos suscriptores, este es Heytronix Animation dando un nuevo video para el canal. En esta ocasión voy a hacer otra video de reacción, esta vez con el trailer de Sonic. Si, como lo habrán escuchado, el trailer de Sonic acaba de salir hace unos minutos y digo wow, a ver que tal está. Ya como nos quedamos en la primera película, con una prometida continuación de esta, ahora con la participación de Tails y de Sonic. Y a ver que otra sorpresa nos puede deparar esta nueva secuela de Sonic. Bueno, sin nada más que decir, dejo aquí mi video de reacción, disfrútenla mucho. Y aquí vamos. A calentar un snack y vamos. Ahí estamos con Sonic. Sonic, adoro que quieras cambiar las cosas. ¿Te importa si manejo? Pero eres imprudente. Tranquilo, nadie va a salir de vivo. Dijiendo ser Batman. Justicia azul, atente entrante. Solo eres un niño. ¿Sí? Bueno, como había dicho, él estaría de vuelta para Navidad. Y ahí está. ¡Akman! ¡Papá tiene un nuevo mostacho! ¡Bam! Desde que me fui, descubrí el origen del máximo poder. Los diamantes. Suena importante. Estuvo en mis pendientes por años. ¡Akman! Y ahí está. ¡Espero que no sea tarde! ¡Disculpa! ¿Quién es? ¡Toy Tails! Ok, esto es lo que vamos a hacer. Paso uno, impresionarlos. Paso dos, no tengo ni idea. ¡Ah, el dúo! ¡Talgo! ¡Regreso una vez más para esa aventura! ¡No estuvo tan mal! ¡Ah, ah, ah, ah! El pronóstico de hoy será 100% de probabilidades de aventura. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Gónen! ¡Regresar al revitente! ¡Oh! ¡Acéptalo! ¡Jamás vas a tener ni poder! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Es él! ¡He parece que necesito tu poder! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde están mis morales? ¡Sonic, te presento a Knuckles! Estuvo de lo genial Wow, la verdad no sé qué decir Este trailer estuvo de locos Porque la verdad vimos la aparición De ciertas sorpresas En este trailer Por ejemplo El Dr. Eggman, Tails Y Kurt No sé cómo era Pero el punto es que Como aquí ya tendremos A los nuevos personajes En esta secuela esperada de Sonic Y van a continuar De cómo fue la vida de Sonic Después de la primera Hasta el regreso del científico loco Ahora conocido como Eggman No, las secuencias están increíbles Como el carisma de Sonic Se ve ahí relegado en el trailer Y no solo eso También tendremos como uno de los elementos De importantes como del juego Como el de la serie Como el diamante La verdad me muero por ver esta película De Sonic Y esta vez tal vez en el 4D Porque esa vez fui a verla En este formato Y si es muy recomendable O la frecuencia de batalla Y de velocidad La verdad me gustaría saber Que opinan ustedes De este trailer Me pareció bastante increíble Bueno, muchas gracias a todos Por ver este video Si les gustó Denle like Y compártanlo Y no se olviden De suscribirse a mi canal Para futuro contenido Este es su amigo Heightrones Animation Se despide Nos vemos Hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!